Ya regreso en invierno Y nadie viene a vernos y olvidaron de nosotros Es triste pero cierto Mientras pasaba el tiempo nos fuimos quedando solos Ni modo así es la vida Ya nadie nos visita ni preguntan cómo están Mujer yo tengo un plan Hay que echarlo a volar Vamos a juntar a todos Por Dios que te sacara Yo sé que valdrá la pena Solo es una llamada Y diles que me adelante Hay que prender la hornilla Que tendremos casa llena Tú prepara la cena Yo me encargo del café Te noto preocupada y deberías de estar contenta Porque estás angustiada cuando todo va a estar bien Tenemos que jugar la última carta que nos queda El día de mañana quizá no se va a poder Y a los viejos Hay que cuidarlos Échale pluma puede Checa el mensaje Julián Impulsa La risa Y aún no se enteraron los demás Y fueron todos juntos para despedir al viejo Estaban todos juntos cuando lo vieron llegar No se vistan de luto Ni se den golpes de pecho Me van a perdonar Pero es la única manera De detener el tiempo Para estar todos reunidos Viejita ya no llores Que tenemos casa llena Después de este momento podemos morir tranquilos Igual y los abuelos ya volvieron a ser niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!